Gracias a todos, a todos, absolutamente a todos, por todo, y sobre todo por el apoyo moral que le dieron a mi hermano y a sus cosas, los dios hijos. Dios, yo de mi parte, estoy parte de mi vida desbaratada, porque si aún después de 37 años no puedo olvidar a mi hermana, no me va a alcanzar vida para seguirla recordando a ella. Y como dijo él, hay que recordarla, todo lo bueno que nos dio, hasta lo mínimo como el hache gozo que ella pedía, o la coca, o también el, ¡qué miedo! Mira cómo estoy temblando, decía, cuando era una bebé. Para mí es imposible no llorar, porque soy chillona y gritona, pero parte de nuestra familia se está yendo, no significa que vamos a dejar de vivir porque tenemos, ellos tienen todos, que son los más, y nosotros tenemos los de nosotros. No sé qué más decirles en la mente, como dijo él, en el nombre de ellos, muchísimas gracias a todos. Y sobre todo ella, pues, ¿qué le puedo decirle? Yo sé que ella, ella tiene lugar que quizás nosotros no vamos a tener, porque por lo menos a mí creo que ni en limpiar no me van a querer por caninas. Pero ellas miren qué fregona, a su edad ya tienen la gloria ganada y de este carro para Espero que me ayude, aunque sea con un granito de oración para que a su fila, la más negrota de la familia, también esté a un lado de con ella un día. Gracias y disculpen. 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 Gracias. Gracias. Gracias.